¡Suscríbete! 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 Chicos, lo que queden afuera, se pueden poner otra arriba para que no me confundan con lo mismo. Sí, vos sí. Para que no me confundan con lo mismo. Es importante que marquen afuera, no te quedes callado. ¿Arquero? 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 Afuera. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vení, vení vos, vení vos! Mirá otra, mirá otra! ¡La vuelta ahora, eh! ¡La vuelta! ¡La vuelta! Seguilo Sota, seguilo Sota. ¡Eso, todo intermedio, eh! ¡Dale ahora! ¡Vení, por favor! ¡Vení, y lo tiene! ¡Vení, bolera! ¡Esta es falsa! ¡Tá es falsa! ¡Dale, suena! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vení, y lo tiene! ¡Vení, y lo tiene! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tranquilla! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Decuel! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, 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 volta! ¡Bien! ¡Hasta acá! ¡Barjame, barja! ¡Ajé malo, bar ¡Hasta acá! ¡Bad者Stuy! Muy bien, muy bien ahí, muy bien, moviéndolo, dale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos con la jota! ¡Garra ahí! ¡Giramos, eh! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias, Javi! ¡Jua! ¡Jua! Ahora, ahora, si no, no, nunca lo voy. ¡Farque y olaje! ¡Fuera, uéye! ¿Qué? ¡No salta! ¡No salta! ¡Salta! ¡No, no salta! ¿Qué tiene que ver? ¡Sue lo con esto! ¡Vamos, qué largo esto! ¡Con laje, bueno, dale! ¡Tenísima de la marca, dale! ¡Sue lo grande en el Sur, anda! ¡Mandaje, no! ¡No vuelva! ¡No vuelva! ¡No vuelva! ¡No vuelva! ¡No vuelva! ¡No vuelva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Está de vuelta! ¡Marquín, dale, Marquín! ¡Vení, Mati! ¡Vení a este lado! ¡Que tire, que tire de vuelta! ¡Que siempre tire! ¡Gordo, alcalde, en medio, tapame! ¡Sosa! ¡Sosa! ¡Gordo, al medio, Sosa! ¡Sosa! 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 ¡Gordo, al medio, tapá! ¡Gordo, al medio! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Algo! ¡Algo! ¡Mata acá, Mati! ¡Muy, por la puta madre! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena Sota! ¡Buena, Fede, dale! ¡Buenas! ¡Bravo! ¡Buena, Soto! ¡Buena, Sotón! ¡Buena, Frank! ¡Buena, Sota! ¡Eh! ¡Sí, sí, Choc! ¡Cuidado más! ¡Una más, Chonito! ¡No! ¡Cuidado más! ¡ types de ¡Vamos, Frank! ¡Largo! ¡Mira, Alba! ¡Lápido! ¡Mira, chicos! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien, eh! ¡De una, de una, de una! ¡Bauti, vien! ¡Buena, buena, buena! ¡Estamos jugando muy bien, eh! ¡Dale! ¡Laperal, jueguen! ¡Muy buena, muy buena! ¡Vení, Junior! ¡Vení, Junior! ¡Vení, Junior! ¡Vení, Junior! ¡Vení, Junior! ¡Vení, vení, vení! ¡Llevátela, levátela! ¡Márquenla, salen! ¡No,≪, Juan! ¡Vení, vuélta! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! Un golpe. ¡Gol! 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 ¡Expectacular! ¡Dale ahora! ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡La envidia a la envidia! ¡Vamos! ¡Comierde! En el final ahora, seguimos igual. Se va, se va, se va. Igual chueco, eh, igual vos chueco. Dos toques, dos toques, dos toques, dos toques. Ahora sí, entra, entra. Four toques, dos toques, dos toques, dos toques, dos toques. Va, 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 va. Fueco, bueno, es Chueco. Ojo, ojo. Chico ha dado. Dale. Chueco. ¿Chote, Chote? Chico, una más, empieza. Mira la onza. ¡Vamos, vamos! ¿A que pasa la línea, gordo? ¿A que pasa la línea, quedate entonces, güeyo? ¡Listo! ¡Listo! ¡No sale nunca! ¡No sale nunca! ¡Está ahí! ¡Está dentro de la palcha! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la chota! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Mara aquí! ¡Muy bien! ¡Ah, fran! ¡Ay, gordo! ¡Ah! ¿Gordo, al de afuera? ¡Fuera, al de afuera sí viene de estar bien! ¡Listo! ¡Volta, rota! ¡Equiel! ¡Sí, ganaste, volta! ¡Ay, bien, buen! ¡Bien! ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Bien! ¡Fue, fue! ¡Me puedo esperar! ¡Bien, buen! ¡Dale, doni! ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Bien, buen, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, 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 buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, dale! ¡Acercate a cual! ¡Acercate! ¡Bien, Tuchelado! ¡Tú bueno, tú! ¡Quítrico! 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 ¡Dat! ¡Dat! ¡Bien, Tuchelado! ¡Bien, Nomi, bien, Nomi! ¡Perdón! ¡Bien! ¡Bien, Nomi! ¡Bien, Nomi! ¡Bien, Nomi! ¡Bien! ¡Bien, Nomi! ¡Fue, Fue, Fue, Fue! ¡Cochis llegados, 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 uno más! ¡Dale! 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 ¡Un poco más de la pelota! ¡Fue! ¡Fue! Marquín, 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 Marquín. Marquín, Marquín, Marquín. Marquín, Marquín, Marquín. Marquín, Marquín, Marquín. ¡Suscríbete! 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 Mirá Solti, mirá Solti Se va, se va Ahora, respiremos, ojo ahí, ojo ahí Solti Ojo Ojo Solti juega, Solti juega Bueno ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo vas a ver? ¿Cuánto tiempo vas a ver? ¿Vamos? ¿Vamos? Gracias ¿Cierto? ¿Cierto? Así, ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Corcha! 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 ¡Adiós! Ahí está, ahí está. 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 Deja de chorar, deja de chorar, me dijeron lo mismo. Ahí está, ahí está. 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 Ahora, ahí está, ahí está. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Apoyemos! ¿Podemos tener un poco más? ¡Eso! Más tranquilo, boludo, más tranquilo. Eso es, Jofran, hay más tiempo. Tranquilo, boludo. ¡Pancho! ¡Chueco! 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 ¡Trená un pronto el juego! ¡Pancho! ¡Chueco! 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 ¡Vale! 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 ¡Dale, Randa, despacio! ¡Cerca, Marta, cerca! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Bauti! ¡Vale! ¡Bauti! ¡Chueco! ¡Chueco! ¡Dale ahora, Che! ¡Tenemos la bola! ¡Hay tiempo! ¿Podés abrir atrás, hijo? ¡Llevan! ¡Llevan! ¡Fuego! 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 ¡Bien, Bonza! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Escuchemos! ¡Estamos muy bien! ¡Escuchemos! ¡Esperá! ¡Que vaya! ¡Escucho! ¡Abra! ¡Eso es! ¡Fuego! ¡Se va aする! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale, che, apoyemos uno! ¡Fuego, bonza! ¡Fuego esta buena! ¡Venga, venga para atrás! ¡Eso, ya! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tienes tiempo! ¡Eso, ahora! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, tiró! ¡Tienes tiempo! ¡A tu vuelta! ¡Es ahora! ¡Muy bien! ¡Quien apoya, Frank! ¡Quien apoya! ¡Comón! ¡Ahora sí! ¡Fuego! 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 ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Ya está, Chuego! ¡Ya está! ¡La salida! ¡La salida! ¡La salida! ¡Perdón! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, muchachos! ¡Dale un poco más! ¡Dale, para! ¡Dale! ¡Dale! ¡Éл попoy a todos! ¡Está bien emocionados! ¡Perdón! ¡Apoyo! ¡Mucho, juez! ¡Dale, juez! ¡Jaja, juez! ¡Jaja, juez! ¡H Dogista! ¡Vale, juez! ¡Volvete! 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 ¡Concentrada la marcha! ...¿No hay que toque a cabrón? ¿Po les sieres? ¡Vale! ¡Peño, po! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ce-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.